Mi amor no puedes impedir Es perdón pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad No, nunca puedes impedir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Mi amor no puedes impedir Es perdón pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas Nunca, nunca, nunca puedes impedir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad